Otra vez intentando descifrar qué sentido tiene hablar Si mi voz la confundes con el aire, otra vez caminando hasta encontrar Si el amor es un lugar que el destino me ha escondido por burlarse Otra vez con el viento golpeando, con la lluvia mojando y el sol que no está Es esta soledad que sabe a ti que duele y hace mal si tú no estás aquí No es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo y me mata estar así Otra vez con mi historia en la maleta, con el alma que incompleta Busca un rumbo que se pierde al no encontrarte Otra vez con el viento golpeando, con la lluvia mojando Y el sol que no está Es esta soledad que sabe a ti que duele y hace mal si tú no estás aquí No es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo No es normal pensarte cada día, buscar cada mañana fría La forma de escaparme de esta soledad A veces esta soledad que sabe a ti que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo y me mata estar así Y me mata estar así Y me mata estar así Y me mata estar así